Hola gente, ¿cómo están? A continuación, vamos a hablar hoy de una reflexión muy especial. Hoy precisamente nuestra reflexión va a ser un especial de Noche de Brujas. Ya que estamos casi, bueno por lo menos cuando esté haciendo este video, vamos a estar casi a un día de que en la mayoría de los países se celebre el día oficial de Noche de Brujas. ¿Y por qué digo esto? Porque este video va a ser especialmente dedicado para esa gente que intenta plasticar rituales de las leyendas urbanas. Llámese por ejemplo Ouija, el juego de la copa, o Charlie Charlie que es un juego que se está hablando hoy mucho. Bueno, hoy precisamente vamos a dar un mensaje muy claro para ese tipo de gente. ¿Mensaje por qué un mensaje? Porque partiendo desde un punto, muchos piensan que jugar a un ritual de terror o de las leyendas urbanas significa entretenerse de alguna manera. Muchos piensan que esto es un entretenimiento. Pero sepan una cosa, esto no es tenido como un entretenimiento. Es un error si empiezan a practicar un juego, no sé, tipo como por ejemplo Bloody Mary, que supuestamente vos tenés que ir al esposo y invocar a Bloody Mary, o jugar al juego de los lápices. Esto no es un entretenimiento, gente, y no es un reto. Es cierto que hoy es común, hasta hace poco en Twitter, que mucha gente subía videos haciendo el reto de Charlie Charlie. Pónganse a pensar un poco, gente, que esto no es un reto. Ni eso no lo tomen como un entretenimiento tampoco, porque no por nada son considerados rituales. Es más, mucha gente dicen que han pasado cosas raras cuando practicaron el juego de Bloody Mary. Pero es que muchos dicen que es una mentira total. Pero bueno, primero en principal, partiendo desde una base también, es cierto que yo he hecho videos informando sobre cómo son los rituales de terror, algunos. He hecho sobre el ritual de Baby Brute, he hablado sobre Bloody Mary, creo que en un video he hablado, bueno, en un video hice tres rituales de terror, expliqué tres, en un solo video lo hice. No sé si explicamos un poco de lo que es Charlie Charlie. Bueno, y el de Verónica, me acuerdo, el de nueve veces Verónica. Bueno, que hay una leyenda urbana, yo lo expliqué en modo de historia de leyenda urbana, que también hice un video sobre eso. Pero pese a esa historia, gente, después también ustedes a hacer, si quieren hacer esto o no, o cómo lo toman. Yo creo que como un entretenimiento no se puede tomar, practicar algo, que realmente desde el vamos seguramente te va a dar miedo. Porque no sabes lo que puede llegar a pasar. En el mejor de los casos, bienvenido sea, debería ser una gran mentira. Pero yo creo que con estas cosas, creo que no hay que jugar. Tampoco hay que subestimar este tipo de cosas, es decir, ah, lo voy a hacer porque es mentira. Están en ustedes. Después ustedes quizás digan, mirá, por culpa de este video que vi, yo hice este ritual y me están pasando cosas raras en casa. Tampoco se trata de echarle la culpa al que hace el video sobre este tipo, o a los canales de YouTube, o a los blogs, porque también hay muchas páginas de internet que se dedican a describir este tipo de rituales. No hay que echarle la culpa a ellos, porque ellos cumplen con su función de entretenimiento. Pero ahí quizás cuando uno sabe la historia, quizás ahí sí uno trata de entretenerse. Porque de eso se trata, hay que entretenerse. Es como cuando ves una película. Una cosa es que vos veas una película de guerra, y bárbaro, te enganchas con una película de guerra que por ahí tiene suspenso y demás. Otra cosa es que vos vayas a una guerra, que vos mismo seas un soldado o un policía y enfrentes la realidad tal cual es. Porque la realidad no es como la de las películas. Créanme que es 100% peor todavía. No sé, nunca sé, la realidad de la ficción se puede comparar con la realidad realmente verdadera. Y con esto de los rituales, de las leyendas urbanas, gente pasa quizás exactamente lo mismo. Quizás es una cosa que vos sepas la historia. Y bárbaro, está bien que sepa la historia y que te enganche y diga ¡Wow! Mejor no hago esto porque a ver qué pasa. O opinar sobre las leyendas urbanas. Por mí está bien. Los rituales de las leyendas urbanas deben saberse. No estoy en contra de eso. Lo que sí les digo, gente, es que si tienen pensado plasticar este tipo de rituales, que sean conscientes de las consecuencias si es que llegase a funcionar este ritual, porque no a todos les funciona. Además, la mayoría que son ateos dicen que este tipo de cosas son totalmente una falsa. Bueno, de hecho, yo le he hecho un video sobre los distintos puntos de vista de los rituales de terror. Creo que lo he explicado. Que hay cosas que, digamos, de los rituales de terror que no tienen lógica. O que la tienen, digamos. Pero vos ponete a pensar, por ejemplo, vamos a ir con el claro ejemplo de la ouija. Que yo creo que en el video de los distintos puntos de rituales de terror lo dije. ¿Vos te pensás que un espíritu va a saber en un idioma español? Porque este tipo de juegos de la ouija lo juegan tanto a poner en nuestro país, en Argentina, como por ejemplo en Estados Unidos, que se habla otro idioma, inglés. ¿Y a vos qué te hace pensar que un ente de más allá puede llegar a saber español o inglés? Anda a saber si los de más allá no tienen su propio idioma, que nosotros ni siquiera sabemos. Y si es que hablan también. O si es que se comunican con las lenguas. Y si es que también existe ser más allá. Porque por ahí es todo... Quizás todo está en la imaginación del ser humano. Pero bueno, gente. Volviendo al tema. Si van a practicar leyendas urbanas. Más que estamos en fecha de Halloween. Y quizás en el caso de los mexicanos es en el Día de los Muertos. Pero bueno. Normalmente en el Día de los Muertos no practican este tipo de cosas. Pero en Halloween por ahí uno quiere probar ciertas cosas. Sean conscientes de las consecuencias que les puede llegar a traer si llegase a ser verdad. Es cierto que a la mayoría de la gente no le ha funcionado. O funcionó... O por lo menos a vos te hacen creer que funcionó cuando en realidad no funcionó. Como por ejemplo, uno ve hace poco en Twitter que era el fenómeno mundial del juego de Charlie Charlie. ¿A vos qué te hace pensar que esa persona te está diciendo la verdad? Que el lápiz se movió solo. Hay millones de maneras de que el lápiz se mueva. Como por ejemplo que el lápiz se mueva solo. Solo, digo solo. No hay una entidad que lo mueve. Pero cuando vos estás hablando, hay una lógica. Cuando vos le hablás... Y quizás vos haces tu movimiento a tu mesa. Le estás transmitiendo un movimiento. El lápiz se va a mover solo. Pero es porque por tu voz no estás haciendo vibrar el lápiz. Y vos vas a pensar... No, mirá, acá hay una entidad demoníaca que está moviendo el lápiz. Puede ser, ¿por qué no? No es que yo no crea en los rituales de terror. Yo creo que lo respeto tanto como la actividad paranormal. Pero bueno... Se me hace que en lo posible... Si es en mi opinión personal... Si yo tuviese que buscar algo para entretenerme... Lo que menos haría... Es practicar un ritual. Nunca jugaría... No jugaría a la ouija. Al juego de la copa o... O a cualquier juego que se te ocurra. No jugaría a ninguno. Porque yo creo... Que si el más allá... O las entidades demoníacas... Supuestamente te castigan... Creo que en mi opinión racional... Es porque sienten que los están molestando de alguna manera. Y quizás ellos no quieren que lo moleste. Porque ellos deben tener sus códigos... Así como nuestro mundo real tiene sus códigos también. Y por algo la naturaleza quizás es sabia. Yo creo que la naturaleza no solamente controla el mundo de los vivos... Sino que tranquilamente... Haya una naturaleza que controla el mundo de los muertos también. O del más allá, como lo quiero llamar. Así que... Quizás... Bueno... Vos vas a hacer lo que quieras igual en definitiva. Pero yo te estoy transmitiendo las distintas miradas... Y los distintos mensajes que te puedo dar... Si estás pensando en practicar rituales de terror. Y si no, mejor. Te vas a ahorrar millones de problemas. Más vale si querés... Si querés llevarte un buen susto... Buscate algún canal terrorífico de YouTube... Como el video que hace poco acabo de hacer de Jack Torrance... Apagar las luces... Y ahí te vas a llevar un lindo... Te vas a asustar un rato. Pero por lo menos vas a ser consciente de que ni una entidad demoníaca está en tu casa. O bueno, a lo sumo podrás tener alguna pesadilla... Pero está todo en la mente, nada más. Pero... Y si vas a... En cambio, si tenés pensado practicar rituales de terror... Tenés que tener en cuenta varias cosas. Como por ejemplo... Sé consciente de las cosas que podrían llegar a pasar en el momento que estás practicando. Después... Jamás te detengas en el juego... Porque te estás asustando. Lo que menos tenés que hacer es cortar el juego lo antes posible cuando pasan cosas raras... Porque ahí es... Donde quizás no haya vuelta atrás. Vos al juego lo tenés que cerrar... No importa lo que esté pasando. Y quizás... Tenés que tener la mente fría. Para este tipo de cosas... Para este tipo de cosas... Por lo menos... Si vos este juego lo vas a jugar en un grupo de amigos... Al menos debe haber un experimentado o alguien... Que esté preparado para afrontar las cosas que le pueden pasar a su alrededor. Que se yo... Como por ejemplo desde una silla que se mueva... O demás cosas. Así que bueno gente... Creo que no sé si tengo algo más que decir... Pero bueno... Obviamente les deseo feliz Halloween... Ya sea... Mañana es sábado quizás... Bueno... O por lo menos cuando esté haciendo este video... Al otro día va a ser Halloween... O si no cuando lo vean... Ya les digo feliz Halloween... Cuando lo vean... Les deseo feliz Halloween... Y traten de no tomar el tema de las leyendas urbanas... Los rituales de las leyendas urbanas... Como algo de entretenimiento... Y ya... Porque así como hay gente... Que increíblemente... No le ha pasado nada... Hay una minoría quizás... No sé si una minoría o no... Porque... Los medios nunca hablan de esto... Pero hay un grupo de gente que aseguran... Que cuando practicaron cosas... Este tipo de rituales... Pasan cosas extrañas... Y quizás en sus testimonios... Es cierto que algún testimonio de esto... Puede ser exagerado... Pero algunos... Pueden llegar a ser... Grandes verdades... Si tienes pensado practicar... Rituales de terror... En pocas palabras... Piensa y sé consciente en lo que puede pasar... Ya sabes... Podés compartir este video con tus amigos... Si fue de tu agrado... Podés suscribirte a mi canal de Youtube... Como Matías Jesús Cabrera... Y para ver más videos así... Podés ver este video también... En el hashtag... Refresión Jesús Mati... Ahí podrás ver otras reflexiones... Que yo he sacado sobre distintas temáticas... Un saludo muy grande gente... Y bueno... Feliz Halloween para todos... Nos estamos viendo gente... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!